Ustedes saben que este es el lobby de la vieja rectoría, es un sitio simbólico, emblemático. Esta mesa que ustedes ven aquí, la ha donado la cooperativa de profesores universitarios, es un gesto de colaboración con la universidad, cosa que ellos siempre lo han hecho, y yo he venido a recibir, son ahora seis mesas, pero en total van a ser unas 16 mesas para los señores BDL. Muy funcional, como ustedes pueden ver, aquí pueden tener una computadora y tener todos los datos de la firma, del control docente, porque los profesores aquí tienen que firmar y hay un control de la docencia. Aquí hay muchos rigores, de todo lo que se dice, pero aquí hay rigor. Aquí está, bueno, estuve acompañado con el director de control financiero y otros funcionarios, pero para ustedes quiero decirles que es un acto muy significativo y que nosotros agradecemos a Álvaro Lemberg, ¿verdad? Álvaro Lemberg y Isaías Martínez, que es presidente de la COPROUNI, el rector ha agradecido este gesto de colaboración de la cooperativa de profesores, de ayudar a la universidad, porque como siempre dice el rector, esta universidad es de todos, nosotros no hemos tenido los recursos que por ley le corresponden a la UAS, pero cuando una institución como la cooperativa de profesores hace aporte significativo, ustedes ven esta mesa muy bien diseñada, pues nosotros lo agradecemos públicamente y queremos emularlos para que otras instituciones que se sirven de la universidad o que la universidad la apoya puedan seguir contribuyendo. Eso era lo que quería decir. Señores, aparte de eso, sí hemos visto, bueno, tenemos la constitución, pero por otro lado hemos visto, el 4UAS, que ha estado haciendo paradas cívicas en distintos lugares, porque ha reclamado mayor recurso, pero también dice desde el diólogo, y lo acusa con ustedes. Sí, oye, en mi discurso, hablé de eso, no quiero volver a decir, a todos los rectores lo viven acusando de todo, pero la universidad más transparente, la institución más transparente es esta, y ustedes lo saben, ustedes entran aquí a donde quieran, pero realmente hacen acusaciones que no son verdaderas. Yo no puedo estar metido en los medios de comunicación y sometimiento al rector por intereses particulares. Por ejemplo, estudiantes que querían que lo nombraran, me someten, di que para que yo someta la nómina, y la nómina se publica mensualmente como la publicaron los otros rectores. Aquí no se puede, compañeros, al pueblo dominicano, aquí no hay quien saque un cheque sin que el contralor y la auditoría, esto es muy riguroso como ninguna institución, aquí no hay posibilidades de, de corrupción, ahora están las unidades de compra, usted sabe, el que compra gana, el que vende gana, esas cosas suceden a nivel mundial, pero aquí no hay posibilidad ninguno. Todo eso que dicen que el rector maneja 700 millones, primero, el presidente de FAPROBA, que no le voy a mencionar su nombre, porque me ha desconsiderado y ha dañado mi gestión en estos cuatro años, porque ha sido sistemático, dijo que nosotros manejábamos 700 millones, después que 500 millones, y después de 300 millones, pero ¿dónde están los millones? En el National City Bank, ¿dónde están esos millones? El rector no maneja dinero, no, el rector no maneja dinero, el rector es un facilitador, que pone en ejecución lo que demandan las unidades académicas y los departamentos administrativos, eso no es cierto, pero es un deseo de dañar mi gestión, porque él está apoyando otro proyecto, que es el que me va a sustituir a mí, y eso ha sido histórico, lo que le pasa en el gobierno, exactamente lo que pasa en el gobierno, es una institución pública, abierta, donde todo el mundo tiene una universidad extremadamente democrática, pero al mismo tiempo, por esa misma situación, un poco anárquica, anárquica porque todo el mundo se arroja, se toma el derecho, de ir a la calle a hacer disturbios, porque aquí no hay armas, ni seguridad, nosotros lo que tenemos son cuerpos de vigilantes, yo no puedo decir a los vigilantes que cojan ecopete y que le disparen a los estudiantes, entonces es muy complejo, tú oyes, entonces en una institución donde hay tres gremios fuertes que el rector apoya institucionalmente, porque nosotros hemos celebrado las elecciones, un logro de esta gestión que usted puede destacar, la Federación de Estudiantes tenía ocho años sin sustituirse, nosotros organizamos unas elecciones y sustituimos esa dirección, la Federación de Profesores celebra sus elecciones cada dos años, la de empleados por igual, la Federación de Empleados también se han celebrado elecciones, tranquila y pacífica, y las elecciones aquí, usted ha visto un afiche aquí, yo no lo permito, afuera, pero eso es el ayuntamiento que tiene, aquí yo no lo permito, pero aquí yo no lo permito, yo no tengo juriprudencia afuera, eso es al ayuntamiento, pero aquí mire cómo está la universidad, no está limpia, no está linda, impecable. ¿Por qué no se hace la suficiencia de los profesores de vía electrónica como a los empleados privados para ayudar a los mayores de los docentes? Sí, porque por eso mismo, una universidad muy compleja, tú sabes cuántos profesores, cuántos estudiantes tiene APEC, INTEC, 5.000 estudiantes, no pueden tener más, porque es el campo, aquí hay 200.000 estudiantes, 200.000 problemas, aquí hay libertad sindical, los profesores, espérate, déjame explicarte, déjame explicarte, déjame explicarte, es complejo, eso es lo ideal, pero realmente la tecnología va a terminar con los empleos, ¿qué hacemos con los BDL? ¿qué hacemos con los BDL? ¿lo cancelamos? ¿lo mandamos para su casa? No, no, pero no es solamente una firma, son otras cosas, son otras cosas, excusas que tienen los profesores, hay un reglamento de excusas y de cosas que es complejo, pero después que se vaya a la cámara yo te voy a dar una información. Gracias.